Si vos querías chamamé, los taitas para bailar bebé Para que lo bailen en la pista, vamos ¡Ariba Colonia, simbolado, machaco! Chama ve que en tus melodías haces sentir la fuerza Hoy le entregamos el corazón a nuestra gran barra chamamesera Y decirles de esta manera, el taitazo aquí llegó ¡Salte! ¡Salte! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Fuerza con el acordeón, vamos! ¡Como lo bailan en San Diego! ¡Con mucho cariño para los changos del sur, Comodoro Rivanalga! ¡Arriba Puntaya, no vas! ¡Arriba Puntaya, no vas! ¡Ajá! ¡Escuchá, monito! Este tema se lo queremos dedicar para el amigo Marucci ¡Salte! ¡Eso! Recorriendo los caminos que nos ha trazado el destino Defendiendo nuestro estilo, hoy queremos homenajear A la vieja casona, bailanta sin igual ¡Eso! ¡Changuillos, españoles, hermano! ¡Ah! 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 Pero ya como se mueve la legalidad, che Para el barrio Canta Juana ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete, veete, veete! ¡Vete, 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 veete! ¡Vete! ¡Vete, veete! 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 ¡Vete! 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 ¡Vete, veete! ¡Vete, veete! ¡Vete, veete! ¡Veete! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte, compadre! Recorriendo las bailantas voy llegando a los quirogas Esta pista divertida que se llama Luna Bailable ¡Qué lindos que son sus bailes! ¡Va el tiempo los carnavales! ¡No le apete los tomadores! ¡No le apete los tomadores! Música Como Rocío caen mis versos para homenajearte a ti madre Son la rosa perfumada que inspira mi corazón Para vos mamita gringa esta humilde inspiración Música Para vos Julia Vázquez que siempre estás en mi corazón Música Parece ser tan querido que es nuestra madre Le dedicamos todos los teitas de corazón Música Gracias Tina por ser como sos Música Viva Marritita Vázquez, mamita querida Música Música Arriba Loreto Música Para que lo bailen a Titina Eso Titina Vázquez Música 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 Arriba la barra de los toros no más Música 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 Te marco a su mamado recorriendo los caminos Hoy yo soy el peregrino que te viene a visitar Sos el santo milagroso que me llena de emoción San Esteban, gran patrono de toda la población ¡Eso dale, juez a puja y santiagueño! Sos el santo milagroso que me llena de emoción ¡Vamos con Esteban, mamá! Sos el santo milagroso que me llena de emoción Se lo queremos dedicar a todos los promesantes de San Esteban ¡Quente linda! ¡Quente linda! Música Música Levanten todas las copas, ya llegó la Navidad Hasta que aclare el día, vamos todos a brindar Nos trata de estar tocando, vamos todos a bailar A la barra tan querida, te queremos dedicar A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad Hasta el amanecer con los daitas bailaré Y bailaré Y bailaré Música Levanten todas las copas, ya llegó la Navidad Hasta que aclare el día, vamos todos a brindar Nos trata de estar tocando, vamos todos a bailar A la barra tan querida, te queremos dedicar A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad Y haciendo palmas, brindemos hermanos Con los seres queridos que ya no están Siempre están presentes en nuestra mesa Brindemos hermanos con mucha alegría por nuestra unidad A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad Hasta el amanecer, hasta el amanecer Bailaré, bailaré, bailaré Y bailaré A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda Navidad Hasta el amanecer, hasta el amanecer Con los taita bailaré A brindar, a brindar por la linda Navidad A brindar, a brindar por el año that A brindar, a brindar por el año que vendrá A brindar, a brindar por la linda niña Al carapetita lo va a ver ¡Eso es lindo! ¡Colocaita! ¡Eso, chego! ¡Eso, caballito Picasso! ¿Cómo no homenajearte? Si sos el compañero que nunca me abandonó Solito volvías al rancho después de la hermosa farra Sin nadie que te dirija Porque para mí sos el mejor ¡Eso, César Gómez! ¡Marcando el pasito! ¡A la vuelta del historial! ¡Muy bien! ¡Eso! Para que lo baile Gaby Pasta ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eso, a ver si nos vamos para Sol de Mayo! ¡Qué linda pinta, hermano! ¡Y nos vamos de parranda, compadre! ¡Eso! ¡Eso, chego! ¡Eso, chego! En un pueblo santiagueño, olvidado y ancestral Hoy ocurrió esta triste historia que hoy les quiero aquí contar Un changuito misterioso tenía el donde curar Tan solo con sus manitos curaba la enfermedad Con sus lindos ocho años era grande su mitad Curaba todas las penas y lo amaban de verdad Los mesantes se acercaron al rechito de Javier Su madre la presentía, algo le iba a suceder Agotado y cansado terminaba su jornada Por las noches se pasaba mirando a la garrobal Y mire temeroso a su madre le confiaba El momento se acercaba, todo se iba a terminar Un ángel muy milagroso le concedió a aquel poder Ayudar a los que sufren y curar todo su mal Que su tiempo aquí en la tierra muy pronto terminará Al cumplir tus nueve años con el Dios supremo tú estarás Y llegó ese triste día, la profecía se cumplió Terminó su joven vida en los brazos del dolor Su madre desconsolada, al cielo elevó su voz Dios bendita nuestra tierra y el alma de mi Javier Agotado y cansado terminaba su jornada Por las noches se pasaba mirando a la garrobal Y mire temeroso a su madre le confiaba El momento se acercaba, todo se iba a terminar Música 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 Escucha Néstor Villalba Música ¡Qué ritmo hermano! Música Con sentimiento a pulga Como soy bien santiagueño me gusta la chacarera También me gustan las vainas y bailando soy el mejor Pero no me hablen de trabajo porque de arisqueo señor Música Música Que esos pulguitos no le afloques a la mala Música Para vos José Odechana Que te gusta mucho el trabajo Música 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 A ver como hacen palma los del fondo vamos Música 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 Haciendo palma la barra botella vamos Música 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 A pesar del tiempo que pasó sigue nuestro amor Este amor tan puro que nos unió a los dos Cuando estoy con vos mi querido amor sueño con tener Tu hermoso cuerpo de mujer solo para mi Mientras esperaba la salida del tren Soñaba con besarte en aquel andrés Luego descubrí que viajabas tú al mismo lugar A mi reposo natal que me vio nacer Fue pa' el tiempo del carnaval que yo me enamoré Mis caricias te brindaré, mi hermosa mujer Fue pa' el tiempo del carnaval que yo me enamoré Mis caricias te brindaré, mi hermosa mujer Música Hoy que día de fiesta quisiera yo contarte Que hermosas están las flores que adornan el altar Mi novia está contenta, ella piensa que la quiero Debo de ser sincero y decirle la verdad Debo decirle que no la quiero Pero no me atrevo Aunque yo deba sufrir No quiero verla llorar por mi falso amor Debo decirle que no te puedo olvidar Todavía te quiero Todavía te quiero Por más que quieras brindarle al mundo entero Esta gran pena toda la tumba llevaré Reunida está la mesa con nuestros familiares Cada instante que pasa siento morirme más Mi novia está contenta, ella piensa que la quiero Debo de ser sincero Debo decirle la verdad Debo decirle que no la quiero Pero no me atrevo Aunque yo deba sufrir No quiero verla llorar por mi falso amor Debo decirle que no te puedo olvidar Todavía te quiero Por más que quieras brindarle al mundo entero Esta gran pena toda la tumba llevaré Música 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 Eres la reina de mi pasión Eres la dueña de mi corazón Mi dulce niña no puede ser Que yo lo quejas solo por tu amor Si no estás conmigo Y te vivo yo Soy como un potro Que estás sin tomar Me molesta todo No puedo estar Soy más serpiente Que la llagará Después de andar mucho tiempo Sin conocer el amor Loco me vuelve tu cuerpo Mi vida si estoy con vos Quisiera que me perdones Pero no puedo cambiar La ceboa de un viejo río A la belleza del mar Eres la reina de mi pasión Eres la dueña de mi corazón Mi dulce niña no puede ser Que yo lo quejas solo por tu amor Si no estás conmigo Y te vivo yo Soy como un potro Que estás sin tomar Me molesta todo No puedo estar Soy más serpiente Que la llagará Después de andar mucho tiempo Sin conocer el amor Loco me vuelve tu cuerpo Mi vida si estoy con vos Quisiera que me perdones Pero no puedo cambiar Las aguas de un viejo río A la belleza del mar Música 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 Que ritmo querido hermano Como suena el acordeón Azulada y sencillita Como me gusta a mi Música Gloria Flores Ven que la tumbadora Señor Música Como se mueve la zara y julio ¿No? Ajá Ya no Música Arriba petiza nomás Música 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 Querido amigo quiero yo confesarte mi gran verdad Aunque me duele el alma debo decir toda la verdad Sabiendo que la amaba yo pretendía arrebatártela Sabiendo que era todo lo que tenías en realidad Mis ojos se cegaron por su belleza angelical Y no me di ni cuenta que para ellos solo era yo Tan solo un borracho que el destino lo traicionó Por culpa de un cariño que hace tiempo lo cautivó Quiero amigo amigo que el destino lo traicionó Tan solo un borracho como yo Puede arreglarlo todo en un instante Querido amigo quiero tu comprensión Sé que solo soy un cobarde Que el refugio que el destino lo traicionó Que el refugio no se cae del alcohol Puede hallar el consuelo en su tristeza Querido amigo quiero tu comprensión Música Hoy te comprendo todo y veo todo con claridad Siento mi alma herida y una vergüenza tan infernal Que prefiero morirme y cerrar mis ojos sin despertar Hacia acabar mi vida llena de penas y descansar Con culpa de esa grata mi corazón comenzó a rodar En busca de un cariño tan imposible y sin encontrar Que cuando veo al viento sopla las flores con su fulgor Vuelven esos recuerdos y se ceguece mi corazón Quiero amigo mío me perdones Tan solo un borracho como yo Puedo arruinarlo todo en un instante Querido amigo quiero tu comprensión Sé que solo soy un cobarde Que el refugio no se trae del alcohol Puede hallar el consuelo en su tristeza Querido amigo quiero tu comprensión Música Música Música